¡Oh, ah, ah, ah! No había jugado Eh, está padre La verdad, está divertido Es por oleadas Eh, se trata de que te atacan orcos Bueno, hay una historia y todo eso Que ahorita vamos a ver Este Ya empecé a jugarlo Jugué, creo que como 3 o 4 niveles De la historia Eh, la verdad es que sí está bien pesadito Está bien cabrón Está bien difícil, la neta Y bueno, tenemos a dos Bueno, hay dos personajes Yo escogí ahorita a la hechicera Eh, que pues Clásico, que tiene su Su, este Su báculo, ¿no? Acá Místico, mágico, misterioso, ¿no? Pero vamos a escoger nuevo personaje Vamos a agarrar y vamos a escoger Nuevo personaje Que hay otro wey Hay un, hay un hombre Nada más se supone que son los últimos dos Magos hechiceros que existen ya Entonces tenemos que matar orcos de madre Como pueden ver esta calaverita Es como que el dinero de aquí Para comprar y mejorar cosas Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a darle personajes Vamos a crear el nuevo Que es este wey No he jugado con este wey Vamos a ver que tal está, ¿no? Vamos a ponerle Es que más que orcos Parecen duendes, la neta Pero bueno Vamos a ponerle Ne-Cro Necro-Goblin Vamos a ponerlo junto Eh Vamos a darle Vamos a jugar Vamos a ver que tal nos da Miren, como ven aquí con este wey No tengo ni una abierta Más que la primera Y aún así no tengo ningún cráneo ¿Ok? De dificultad Aprendiz Mago Pesadilla A su madre Pesadilla Suena muy OP Ok Este Pues ahí me disculparán Pero voy a jugar de aprendiz Al chile Porque este Con este wey Yo no he jugado Y no sé No sé qué haga O qué tenga O sea lo mismo No sé La verdad Yo me imagino que tiene lo mismo Que tiene igual Los mismos vehículos Que la hechicera Vamos a darle Objetivo Permite que los enemigos Escapen Ajá Por ahí Si colocas trampas Gastarás Consigues más Ok El dinero Contador de oleadas Ok Que nunca me fijo Pero bueno Barra Descargada Ok Eso es para las trampas Y el arma Ok Eh Enemigos Escapan de las minas Provocándose Busca Si llega a cero Pierdes Y bueno Fíjense que Les iba a comentar algo Antes de comenzar Que este juego Lo compré Con todos los DLCs Este Cuando estaba En Steam Por Como se dice Esta madre En oferta Y lo compré Con todos los DLCs Al menos Con la música Y vienen Con un par de trajes Especiales Para los personajes Que están muy chéveres Están muy chidos Vamos a comenzar Para que vean ¿No? Oh oh Upsi Sorry Ja Merecía algo Mucho mejor Venían a por mí Antaño Fui su reina Ahora Ellos iban a ser Mi condena Y de repente Está bien sabrosa 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 Y se supone Que ya está vieja ¿Eh? Para controlar La mente Ni que un orco Aún así La fisura Era una oportunidad Tan pronto Como la atravesé Lo vi Estaba de pie Delante de mí Con esa ridícula Sonrisa dibujada En la cara Solo podía Decir una cosa ¡Corre! Ese es mi personaje ¿Lo has hecho tú? ¿Qué he hecho? La fisura ¿No sientes Cómo vuelve la magia? ¿La has abierto tú? ¿Qué va? Yo soy más de cerrarlas Oye ¿No eres tú la loca Que intentó matarme? No hay tiempo Los orcos Nos pisan los talones ¿Orcos? Genial Ahora empezamos A entendernos Más o menos Ok Bueno Pues se trata De que van a hacer oleadas Y no tenemos que permitir Que pase por allá Para donde está Esa lucecita Ok Y van a ir saliendo Y caminando Por un camino especial Como el típico juego En 2D Que es de oleadas Y que pones tus torrecitas Bueno pues aquí En vez de torrecitas Pones trampas Ok Este güey No sé qué chingados Tiene que de repente Se buguea Y brinca solito No sé qué madre A ver Ahorita como que brincó Solo va Entonces Vamos a escoger ¿Qué es el arma? Ah cabrón Es como una escopeta ¿No? Vamos a llevarnos esa Ok Aquí miren También tiene báculo Ah Intoxica al enemigo En el rango de alcance Bastante piedra Teletransportarse Arroja misiles Enemigos pequeños Arroja antiaérea Ah Buenos contra enemigos voladores No me han tocado enemigos voladores Por cierto Escupe dardos venenosos Está chido Pero está bien caro Cabrón Bueno Vamos a agarrar Los baratitos Que sería este Este Nada más Pues sí Porque como quiera No No más No marcas Para más Y estos son Los pinches orcos Que vamos a A matar Ok Bueno Pues vamos a darle A mí Me empecé a equivocar Con la Con la vieja Porque luego Luego ponía yo Lo que era Este La oleada Y no les ponía Las pinches trampas Aunque vamos a Realizarlos Luego luego Desde el principio Para que se la pelen Espérame Es que están mal puestos Si pones nada más Dos Los güeyes se siguen Ah ya no me alcanza Shangoleones Vamos a Vamos a explorar el mapa Porque la neta O sea No tengo mucha idea De qué pedo Esperemos que esas madres Los atropellan No sé Poción de vida ¿Qué hay ahí? ¡YOLO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es en serio? Te puedes morir Aquí, güey Genial ¿Qué guay? ¿Ya van a salir? Oh, miren Ay, güey Pensé que me iban a matar Ok, todavía no salen Pero bueno No sé por qué La música épica ¿No? Fíjense, no sabía que Te puedes ir por aquí Bueno, pues vamos a darle Vamos a matarlos Y a ver qué tal Está esta arma, güey Se supone que hay que Conseguir cráneos De esos güeyes Ay, cabrón Está bien OP Esta pinche arma, güey Ah, miren A veces los empuja Nada más Oh, no le dio Con la maga tienes Este, otros báculos Que disparan muchísimo Más rápido Pero esta madre Hacen un chingo De daño No manchen Pero de cerca Venga, pues es como escopeta ¿No? Vale Vale Pues vamos a darle otra vez Aunque continúe este pedo Y el disparo secundario Oh Es como un Adiós Es como un cañonazo Es una bola de cañón Miren Ups No le dio a nadie Ah, cabrón Explota Ya vieron después Muere Muere Mueran Vénganse Así como van saliendo Está chula Esta arma Está bien pasada De lanza, eh La neta Está bien pasada De lanza Como con eso Cambias el El carril De De esa madre Ahí yo esperándolo Si tengo que poner Trampas Ok Vamos a poner De estas Varias ¿No? Para que Para que No creo que lleguen Hasta acá La verdad Porque está muy fácil Con esta arma Pero bueno Vamos a darle Pam Y la La visa Maguita La viste Muy pinche Sexy Tiene un traje Especial Que es como De morticia Que se ve todavía Más pinche Sexy Corre bien chistoso Así como si fuera De las viejas De los 60's Ya ven que ellas No corrían Por las zapatillas Se van moviendo Así el culo Bien cagado Está bien chido Esa madre Y este wey Debe de tener También traje especial No se lo he visto Así que ahorita Ahorita que acabemos Debemos de poder ver Qué pedo ¿No? Hágase para allá Hágase para allá Ay joder La biur Se movió Adiós Boom Está bien chulo Cómo vuelan Ah esos weyes Grandotes No se mueren Luego luego Oh Está buena ¿No? Ole Órale Vale Vamos a seguirle Yo creo que Me la pellizcan Chulo ¿No? Utilice por cierto Doble Doble click Derecho Que es la habilidad Especial de estar Más Ay wey Ya te vi Changos wey Si debí haber puesto Más wey Ahí viene toda la banda Jajaja Está bien chulo Esta madre wey Pinche escopeta Está bien chingona Wey Hay otras armas Por cierto Las vas a ir desbloqueando Poco a poco Igual y las puedes comprar Como quieras ¿No? Un wey La aventé a la borda Para allá Ahorita vi No se si se fijaron Estuvo cagado Ya no tengo manada wey Y ahí vienen todos Espérate Espérate Ahora si Ahí vienen todos A ver Fuck you Vamos por la vida Ahí está Adiós Dije adiós Como bailas Por la victoria Ok Nos fue bien Ya como ven Desbloqueamos otra trampa Esta ya me la habían dado Con la maga No se si te dan las mismas O son diferentes Pero bueno Vamos a ver Libro de conjuros Aquí nos van a ver Lo que son Nuevas armas Y mejoras Cosas pasivas Y demás Quiero ver Quiero ver esa arma De la escopeta Porque se pueden mejorar Todas las armas Se pueden mejorar Y tienen un plus Pero nada más Te puedes poner un plus A una sola arma No se pueden a todas Nivel 1 de 3 Las granadas del trabuco Infligen más daño Y cuestan menos maná Ah Las bolotas La bola de cañón El ataque primario Del trabuco Puede causar Un breve Sangrado Esta X Aparte es breve El ataque primario Del trabuco Puede derribar Enemigos Ese está muy bueno Que pasa si Ah Lo mejoras Ok Eso no sabía Que lo podías Volver a mejorar Aquí Y tenemos Estas nuevas trampas Que son de pinchos Típico de Dungeons And Dragons O Calabazos y dragones Miren Aquí está Lo que sería Otro skin De este wey El de minero Es el normal Calabaza siniestra Orale Vale Pues ahí lo tengo equipado Vamos a continuarle ¿No? Se ve chido Está chido el juego La verdad Ya tiene un rato Que salió De hecho ya está Está el Orox Must Die 3 Y creo que está a punto O ya salió El 4 Les digo que este juego Lo saqué hace mucho Oye Fíjate Otra fisura abierta Pensé que las había cerrado Todas ¿Dónde estamos? ¿Qué son esos túneles? Estamos en las minas De los enanos Aquí trabajo yo Ahora eres un minero Es que se me diera Especialmente bien Lo de matar orcos Y lanzar hechizos Y además A la gente No le hacía mucha gracia Cuando les cortaba El chorro de magia Bueno Bueno pues déjenme Ir repartiendo Porque aquí son dos caminos Y luego Bueno Por ejemplo Al principio Ni uno me había dado cuenta Que salían de los dos lados Y puta Wey Pinche desmadre Se me armó El despapalle Bien chulo Wey No 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 Estuvo muy difícil La neta Tengo mil varos Pues yo creo Cosquillas en los pies Este güey es re mamila Pues ya no me alcanzó Para más Vamos a ver Entonces A ver Si miren Gasta mucho menos maná Lo Lo doblemente menos De maná Es lo que gasta esta madre Bueno Vamos a darle Supongo que salen de aquí Primero Si Si salen de aquí Verga wey No le di a nadie Swim Wey Es que se mueven de repente Y no les puedo dar Bola de cañón Si la pisan Kaboom Fuck you Vale Bang Este no se porque fue doble Si apunté en medio De los dos Vale Supongo que por la Disprense Ok salen del otro lado Ahora Oh no Me están marcando Que van a salir de ahí Ok Ya se va a armar El despapalle Así que vamos a poner Estas Vamos a poner de estas Porque si Ya no me alcanza Para más No Ya no me alcanza Para más Bueno Vamos a darle Supongo que salen Una de aquí Si Y después Supongo que salen De los dos lados No Ah rebotó Yo pensé Que lo podías atravesar Orale wey Sáquese 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 Jajaja Boom Ese wey Adiós Y ese wey Lo tengo que matar Porque saben que Ese wey Si se puede avanzar Por ahí abajo Miren Adiós Pinche Oh Que lag Otro Ok Ahora me toca Volver a A poner Trampas Yo digo Que un chingo De estos Los otros Ralentizan O sea Los del número Tres Estos Ralentizan Nada más Pues igual No estaría tan mal Vamos a poner uno Ahí Le valen 450 Los de la vieja Los de la Hechicera Cuestan mucho Menos Esos Los de Ralentizamiento Estos son como De brea Y valen 450 Los de la hechicera Son unas madres Que los congelan O sea Ni siquiera Los ralentizan Los dejan Estáticos Y valen Como 350 300 Es cierto 300 Vale Ok Salieron del otro lado Vamos a darles Duro contra el muro Ay de puto De los dos lados Y al mismo tiempo Bueno casi No mames Me toca Correle Correle No mames A ver si no se Quedan vivos Los de allá abajo Wey Si quedo vivo Bueno lo iba a atropellar A esa madre Como que Se me van Se me van Se me van Tengo que evitar Que lleguen Allá atrás Si no Vale gorro Ok Estoy listo Muy bien Que será Bueno Creo que puedo Poner aquí No se Wey No no se puede Eso estaría Bueno no De hecho Estaba pensando Que en vez De Miren Lo que podemos Hacer Para los que se van Por en medio Para que se Relenticen Le toquen Esas madres No Y los que se van Por afuera Que les toquen Esas Estaría Chido Sería Quitar Este Y este Y luego Poner uno Aquí Y otro Acá Y luego Este Y este Y ya no me alcanzó Para la otra Wey Que sería Esta Madre Dos potis De vida Tres potis De vida Y acá abajo Hay otras dos Allá hay otra Bueno pues Vamos a darle Vamos a ver Cómo nos va Voy a estar viendo El otro camino Que no vayan a salir Luego Luego Si no Ya salió Vamos para allá Ya Ay ¿Qué es eso? Ah Un pinche Troll Mamador Gigante No mamen De uno Lo hice Cagada Wey Está bien Pinche Poncho Esta arma Salme Cacá Se me complica Este Quítese Puto A ver Si no se me fue Uno No se me fue Ninguno Porque vieron Que ahorita Se cayó Uno ¿No? Ven Ahí va Otro Listo Ja Está bien Wey Orko Kuley ¿Saben qué Podríamos Hacer? Podríamos Aplicarla De Tablero De ajedrez A ver Qué tal Funciona ¿No? Como que De repente Quiere correr De repente Le vale Madre Este Wey Luego Este Y Este Ok Me equivoco Era con Este Y me Sobra Para Uno Voy a poner Este ¿No? Y supongo Que ya Porque ya Se me acabó El money Pues Espero Al menos Que esta sea La última Oleada Ya me Ya me Choco Wey Fakio 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 Del otro Ok Apenas van saliendo Verga Viene este Wey Esperen Me voy Por el otro Lado Porque Ya Están Avanzando Muy Cañón Si se Murió Vale Vamos Por ese Wey Vale Nada más Son de Estos Lado Fak A huevo Ya la Acabamos Chulada Chulada Fue Supervivencia No sé Que tan Cabrón Este Supervivencia Como ven Le damos Saben Que Pero Primero Es que Supone Que Supervivencia Te da Más Cráneos Para Mejorar Y Comprar Cosas Vamos A ver Perme Tantita Vamos A checar Acá Vamos A aventarnos Supervivencia Ahorita Oh Miren Otra Arma Ataca Al enemigo A distancia Lanza Una bomba Atordidora Y Que Mejoras Tiene Esto Los Impactos A la Cabeza Influen Daño Adicional Los Ataques Primarios Pueden Prender Fuego Orale Wey Con la cabeza Generan Maná Esta Esta bien X Vamos A ver Por ejemplo Acá Tengo 8 Vamos A comprar Este Porque Miren Si pongo Aquí Por ejemplo Es la Mejora Única Y Nada Más Se puede Uno En Un Arma Eso Es lo Malo Estas Cada vez Para Mejor Otro Otro Poco Más Esta Buena Esta Arma Me Gusto Está Bien Pinche Destructiva Nada Si Ya Que Dispara Bien Lento A ver Vamos A jugar Modo Supervivencia A ver Que Tal Que Tal Está No Mami No Se puede Es Nivel Mago A huevo ¿Cuál Es la De Túneles No Se Ah Cabrón Ese Güey Pinche Orcototote El Labram Jaja Si Para tantas Oledas Como puedas Antes De Perder Todos Los Puntos De Fisura Las Oledas Son Diferentes Las Del Modo Historia Ok Según Valles Avanzando Los En Están Siendo Más Duros Obvio El Señor Ricachón No No Cuesta Ningún Punto De Fisura Y Al Matarle Conseguirás Muchas Monedas ¿Quién Es ese Güey? Eh Supera Supongo que es Este Güey De Dorado ¿No? Ay Güey Ya vieron Cuántos Ítems Abajo Trae Este Cabrón Supera La oleada Cuarenta Para conseguir Una Calificación De Cinco Cráneos Supera La oleada Uno Para conseguir Una Calificación Ay No Mames ¿Cómo Que Donde nada Subiera Un Camino Es que No Me Sé Los Mapas Lo Malo Y Miren Cuánto Para Cuánto Ítem Voy ¿Tafuk? A ver Vamos a Llevarnos Esto Esto ¿Qué te Da? Regenera Salud Lentamente Activo Vuelve A los Guardianes ¿Cuáles son Los guardianes? Regenera Lentamente Salud De tu Guardia Eso Está X ¿No? Yo digo Que este De pasivo Está Muy Bien Pasivo Temor A los Enimigos Que Dañan Al Jugador Ay No Mames Crea Una Imagen De Miedo Espectral Para Teletransportarse Eso No sé Cómo Funcione Pues es Que Como Quiera Creo Que Tengo Que Llevarme Todo Bueno Vamos Vamos A poner Los Los Ítems Pasivos Al Último ¿Saben Que convendría Mejor Seguir jugando El modo Historia Para Desbloquear Todos Y Y Jugar Este Modo Para Tener Las Demás Mejoras Porque Creo Que Así No La Voy A armar Ni A Putazos O Igual Un par De oleadas Así Pero Ya Después Me La Voy A pelar Próximos Enemigos What Ya Vieron Cuanto We Hay Y Cuantos Diferentes Son Un Ciclope We Un Perro Calavera Una Tortuga Mutante Te Enfrentarás A todos Los Enemigos En Modo Super Mil Serán Más Duros Su Puta Madre Vamos a Intentarlo Pues Tan si Quiera ¿No? Chale Me hubieran Dado Diez Mil We No Manchen Este Es El De Brea Vamos A A Ponerlo Así ¿No? Disperso No Manche Ya No Me Alcanza Para Nada No 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 Go In My Heart ¿Por qué No lo Puedo Poner? Si Tengo Más Que Más Que Varo Ya Quien sabe No me he dejado Ponerlo Bugazo No me he dejado Ponerlo Pero bueno Vamos a quitar Estos Porque Me sobra Varo Ok Oh Me dice Que esto No va a estar Nada Fácil Wey Y estas Que pedo Oh Estos son Acá Wey A ver Yolo Vamos a poner Una de esas Vale un chingo Wey Gasté bien cabrón En esa Pero Yolo Es por Por las Por las Wey Al mismo Tiempo Chale Wey Por eso Por eso Te da la opción De que juegas Con alguien Espérame que Estos Wey Ya se avanzaron Bien Yolo Wey No le falles Porque Está bien Cabrón Fuck Que no Que no le falles Estoy Diciendo Fuck Wey No mames Está bien Perro Wey Salen Muchos No Espérenme Ven para Acá Puto No Si necesito Todas las Mejoras Del modo Historia Porque Está Imposible Wey Se me juntan Bien cabrón Ah yo pensé Que iba a subir Ya no tengo Maná Wey Ya te vi Puto Jajaja Y Las oleadas Aquí no te las Detienen No mames Pérenme Pérenme Ah esa madre Ya vieron De ahí arriba Ya mueran Salta La Vierda Wey Y ese Que pedo Un wey Con ballesta Vieron Espérense Wey Me tocas Fuck You Ah cabrón Siguen saliendo Ah no mames Espérense Fuck it wey Pero déjenle wey No mames No mames Esto si se juega Con compañeros No mames A ver si el broccoli Quiere el juego Para jugar con el Esta madre Ah la mierda Wey Que se te juntan Muy cabrón Espérense wey No mames Espérense wey Ya no me alcan Si me alcanza Chulo Ya llevo Nueve muertes Y no he hecho ni más Ah cabrón Y ese wey Que Donde vas Pum Y estos que wey Pinches ratitas Oh que la bomba Donde va Vale Ya no Soltan Allá Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah Se atropellaron Bien chido No Fuck it wey Se complica Bien machín Este pedo Está intenso Órale wey Se supone que Ah miren ahora si wey Ay wey Que pedo Ni uno ha entrado eh Ni uno Pero ahorita que se ponga Más hardcore el pedo No voy a poder hacer nada Me encanta No me alcanza para Estas pinches trampas Wey Saben que Esa madre la voy a quitar wey Porque Si hace mucho daño Pero Hacen falta Más de esas madres No manches Ya no me alcanza Ah chido wey No Poco a poco wey Fuck it wey Cámara Déjense cayetarnos Putines Aquí es donde voy a perder Seguramente Ya se me está haciendo Demasiado difícil wey Ya te vi wey No te hagas pendejo Ahí vienen los pinches ratas Nooo Hijo de tu puta madre Venme acá ¿Qué se escucha? Ah ¿Qué pedo? ¿Cómo se cayó? Y esto se convierte en dos Puta madre Wuhuu Eje shot No mames Está bien Pinche Orate esta madre Está divertido Vea chile No puedo decirles Que nel Porque sil No mames Un gordito wey Esos no me habían salido Nunca eh Dale pinche gordito Wey Tiene un chingo de vida No manches Pero se cae de todo El wey ¿Dónde vas Pinche rata wey Ya muérete Pinche gordo Ay cabrón Te stunea No 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 Ya wey Ya ya entendí Ahí está wey Hasta que se murió Ah ¿Qué es eso wey? Supongo que este es el wey Que Ay no mames El millonario Se llama ese wey No mames Este Este cabrón No lo voy a poder matar Wey No mames Vean Gordito No me quieres pegar Wey No le hago nada Ya ni pedo Ya entro Y con el adentro Ya valió madre O que No es que no le hago nada Wey Si necesito las mejoras Bien machistas Mira me dio Monedas ¿Dónde vas? Hijo de la rienda Venga pa'ca Vale Changos wey Ay no mames Le dispale primero wey Que mamada Uy Baja un bin cabrón Espérese Wey pero dale Espérate pinche rap No mames Se complica bien cabrón esto No mames No Espérense Pégale 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 No mames Como no le va a dar wey Si lo tiene enfrente Chinguen a su madre Órale A huevo Se distrajo conmigo Este wey se cae de todo No mames Ah saben que no he utilizado La otra Arma Ay que la verga wey Espérate pinche cámara Idiota cabrón Se voltea sola De repente viene de repente Bien de la verga No mames Muérete Muérete Que te mueras Hijo de la verga Oh la mierda Wey Está bien difícil Casi no te dan monedas Casi no te dan monedas Es lo malo de esto No manchen Está bien Perro Perro Me gusta Vamos a poner esto así Vamos a ver que tal No Ah su mierda Wey Está bien pinche Difícil wey Ya no me va a alcanzar No ya no me va a alcanzar Wey no mames Está bien orate No si necesito hacerla En el modo historia de anda Porque esto está Puta Bien cabrón Vale Hasta que sobreviva esto Y terminamos El episodio de A la mierda Y ese Uh vieron Que paso Aventé como 20 mil Escapetazos No se porque Pero bueno Espérame Vientos Y ese wey Que pedo Ese pinche larguerucho Parece más un duende Que nada Espérate Culero Ese wey Wey No le falles Please Ya se me paso uno Ya se me paso uno Ah Está Que pedo Con este wey No mames Este wey Se le va regenerando La vida Con el tiempo Ah la mierda Son dos Lo que si es que Se caen luego Luego Ven Los puedes Los puedes estar así Espameando wey Y siguen cayendo Cabrón No bajan mucho No bajan mucho Puedo hacer que me sigan No mames Aquí me voy a aventárselos Toda la vida Wey Nunca los voy a matar Wey Espérate wey Ah Los convierte en piedra En su ataque especial Dios la madre No seas puto Wey Vente para acá Se la mato 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 Está wey Pero que pedo Este wey Se regenera Bien rápido Wey Ah miren Se la wey Hay que hacerle algo así Congelado A volverlo a piedra O algo Wey Porque si no No ma Este cabrón Está bien perro Wey Les digo Casi no me dan monedas Espérense weyes Denme tiempo Ya lo tengo Espérate Pinche rata Agárrenlo Que es ratero Verga Los tumbé Para allá abajo Son un pedo Pinche gordito Wey Este pinche gordito Y ese wey Que pedo Espérate Golverine Pinche Adiós Golverine No mames Este báculo Está bien pasado De lanza Porque pega bien duro Y bien rápido Wey Vean A los chonchos A la burger Wey Adiós Gordito No mames Me pegó Vámonos Vámonos Ok Otra vez Ya me mató Wey Ahí está Se me fue uno Ya sé Ya sé Ya sé Espérate ¿Dónde vas? Uff Saben que ahora sí ¿No? Ah Pinche rata De mierda Wey Miren O sea ¿Cómo no le iba a dar Si Oh Ah Echen a tomar Pinche rata Rata La mierda Wey No mames Pinche juego Mal hecho La verga Uy No wey Es que a ese wey No te le puedes acercar A congelarlo Ni nada Si me muero Ya valió Rata Wey Espérate Wey Ahí Mátalo Uy No Quítate Wey ¿Qué es eso? ¿Vieron? Pinche alma verde ¿Qué pedo? No Ah No lo había visto Wey Hasta que me metió El verga Muérete Muérete Gordi Wey No manchen Está bien difícil Wey Ah cabrón Vaya Hasta que el pinche mapa Me avisó Wey Ay chido Ya un descansito No mames O me falta A aquel lado No Más bien Chin Ya valió madre No me voy a alcanzar Quería poner más de esas madres del techo Wey Es que esas madres hacen mucho daño No manches Es una exageración de daño Eh La neta A ver Espérenme O sea no se puede poner en cualquier lado Porque no en todos lados Está el techo plano Fíjense Ahí para que luego Luego les está atacando Este pinche báculo De piedra Cabrón Está bien pasado De listo Eh Bueno pues a darle Papu Miren esa madre Wey Pinche tomado De dardo Su reputa madre Está bien OP Wey Congela Los Congela Los Esos piedra Wey Del otro lado Fuck it Wey No me había dado cuenta Pórenme putos Espérate wey ¿Y ese wey qué? Ay ¿Y ese también te estunea? No manches No los atropelló Fuck it Ay cabrón No mames Ahora hasta corren wey Para romperte tu madre Ya valió Reata Te gané Ay Pero el otro pendejo Me pegó wey Muévete ya Miren el ricachón Miren el ricachón Térenme Uff No 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 ¿Por qué? Ah Que la verga No mames Tengo que acercarme un chingo Para que se Mocos wey Ay quedaste por pendejo wey A la viurro Wey Esta madre Ah cabrón Ese está más choncho ¿No? Bueno Si lo hice piedrita Al piedrita Si miren Está más grandote wey Hace dos normales Está chulísimo el fuego La verdad Me gustó un reto Pero está bien difícil así Si no tienes nada wey Cabrón Si wey Si no tienes nada Te la pelas de un ojete No Más Espérense Voy a adelantarlo Mocos Lo atropellaron bien chulo wey Huevo Ya me duele mi dedo Ya me duele mi dedo No se muere Hijo de la viur Espérenme culeros ¿Saben qué? Es que la escopeta Tira los grandotes ¿Se acuerdan? Ya ni me acordaba wey Ven Como los avienta La chingada wey Ya no me acordaba de eso Si no manches Ojalá tuviera más velocidad De ataque wey Esta madre Ahí vienen más bandas wey No puedo con todo Espérate wey Uy Ay ya se murió Ay por qué wey Todavía ni se levantaba No mames No to por eso pinche Me voy a pasar de riata wey No te voy a dejar parar ya Pa' ni madres Ay bo Pinche mono ojete wey Vale Culero Es más Por puto Golpe de gracia Fuck you Fuck you Ok Ok hay dos Ahí Oye acá bien apurado wey Para que no salgan Y no mames No mames wey Esta bien pinche Orate y difícil Este pedo No creo que me alcanza Pero va Si no No me alcanza Puta madre Oye aunque sea wey Me faltan un chingo de esas De allá wey Es que sin esas No soy No soy nada De nada Vamos a comenzarle Ok ahí viene wey A ver como está el tornado De pinches dardos Que se pone bien loco wey Miren allá ya está No mames Ah cabrón Pinche Wolverine Que pedo Espérate Wolverine Espérense Culebras Hijo de la Vierga Estos están Bien pinches Perros Ahora se la vía No Uy no Si me sudó eh Espérate Ese pinche Wolverine La pela Al Wolverine Todos los demás Están bien cabrones Y esos que Esas pinches llenas Mamadoras Que wey Pinches llenas Wolverine Que Espérate puto Las pelas Uh Ya no tengo maná wey Ahora que chingados voy a hacer Perder No me queda de otra wey Ole Ganeo Perdí Perdí Ya perdí No manchen Está bien difícil wey Su madre wey Dan un chingo de calaveras Digo así que digas Una de 100 pues no Verdad Pero A comparación de lo que saques de rato Muy bien Muy bonito Si conviene jugar esta wey Por las calaveras No Esto que es Martillo enano Ataca Al enemigo de cerca Modo Perbellino Que drena Maná Uff No se olvide mejorar esta no Ahí está Full Open Más daño Y menos maná Oh Mano Wey Estas también se mejoran Si miren Oh Enemigos se dio Sangran Y recién Creo que No se No se diga más Vamos a meterle Power Ah cabrón Esto tiene una Un chingo de mejoras Ahora se puede Colocar en el techo Ay no mames Las flechas pueden Helar a los enemigos Receso de las flechas Están muchas De sus mejoras Eh Que drena más daño Que otra madre había wey Esta chingadera wey Casi no cuesta wey A veces los dardos Los dardos Encantan al enemigo Pinche encanto Está bien chafa wey Ni les hace nada Miren barriles Explosivos Como para mejorar Como para mejorar Esta yo creo Ya me quedó Una calabrine Bueno amigos Pues hasta aquí voy a dejar Me aventé 12 oleadas Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más ¿Qué? ¿Cómo se llama? Orcs must die ¿No? Cámara bandita Hay unos vídeos